El Hospital Reina Sofía de Córdoba ha atendido en lo que va de año en las puertas de urgencias a un 62% más de víctimas de violencia de género que en el mismo periodo del año anterior. En total han sido 168 mujeres y 29 menores asistidos con denuncias por violencia física, sexual o psicológica. Por ello el Centro Sanitario de Referencia en la provincia de Córdoba está trabajando para obtener la acreditación de centro comprometido con la violencia de género. Una información que se ha dado a conocer en la conmemoración este 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género en el que el hospital se ha sumado a la campaña Banco Rojo instalando tres bancos en homenaje a las mujeres asesinadas por aquellos que decían amarlas en los lugares más frecuentados del exterior con frases que llaman a reflexionar y denunciar los casos del maltrato a la mujer. Cada uno de estos bancos pues tiene incorporado un mensaje un mensaje que nos invita a reflexionar y a denunciar pues este problema social que existe. La presentación de estos bancos ha estado acompañada por una coreografía a cargo del alumnado del Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río creada para la ocasión.